El amor es tu madre, de las cosas que nunca digas, hace mayor de más, pero la esperanza, esperada la unidad, pero son de las heridas que no esperan de más, que se va a querer con la vida, cuando tiempo más, la esperanza, 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 esperanza. El amor es tu madre, cuando tiempo más, la esperanza, 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 esperanza. El amor es tu madre, cuando tiempo más, la esperanza, 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 esperanza. El amor es tu madre, cuando tiempo más, la esperanza, 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 esperanza. El amor es tu madre, cuando tiempo más, la esperanza, 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 esperanza. Gracias.